Si alguien me dice, pero pastor, yo vengo a la iglesia el domingo, te escucho a vos, a otro pastor, y salgo como entré, no entendiste absolutamente nada. ¿Para qué nos congregamos? te dice la gente, y acá quiero entrar, para que ustedes vean el beneficio del congregarse. ¿Qué es lo que? Ir a escuchar el hermano pastor ahí, hablar y dejar tu ofrenda y cantar una música y irte a tu casa. Eso es congregarte, me han dicho, ¿sabes? Es una irreverencia, es una ignorancia. No, la Biblia dice que en Hebreos 10.24, que nos congregamos para estimularnos en amor y en buenas obras. Vos hoy, ahora, en este momento, si sos un verdadero creyente, estás siendo estimulado en amor y en buenas obras. Las canciones que escogieron nuestros hermanos para cantarnos hoy, te están estimulando en amor y en buenas obras. Las oraciones que hemos hecho al empezar, las oraciones que hacemos al terminar, y además el involucramiento, porque iglesia no es solamente el domingo, iglesia es comunidad, iglesia es conocer al otro, iglesia es formar parte de un estudio bíblico, de un grupo gareño, de un servicio al más necesitado, o de servicio a la gente, o dar mis dones para que la gente pueda usarlos. La iglesia no es solamente irse un domingo a la mañana y ya me congrego, no, es involucrarse. Y este último, la iglesia es el lugar donde nosotros somos bendecidos espiritualmente. Dice Salmo 133, 1 al 3, qué lindo y qué bueno es ver los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si alguien me dice, pero pastor, yo vengo a la iglesia el domingo, te escucho a vos, a otro pastor, y salgo como entré, no entendiste absolutamente nada. Gracias.